Leila, déjame conocerte en la intimidad Yo ando como un loco buscándote Algo se paraliza cuando te acercas Yo muero por besar y rozar tu piel Y es que yo sé que tú también Sientes lo mismo cuando me ves Y es que yo sé que tú también Quieres sentir el fuego que hay en mis pies Aunque sea atrevido, quiero comerte poco a poco En todos los sentidos, aquí no hay palabras Solo una mirada, luego un sueño, matemos esas ganas Y no hay que hacer No, no, déjame conocerte mujer Déjame romper ese muro, bebé Y aunque no lo quieras ver, yo no tengo miedo a perder Déjame probar el sabor de tu piel Y es que yo sé que tú también Sientes lo mismo cuando me ves Y es que yo sé que tú también Quieres sentir el fuego que hay en mis pies Yo quiero una vida contigo y no te lo diría Si no supiera que tú mueres porque te haga mía Dime cuándo te recojo, dejemos las tonterías Que el invierno se hace eterno, no aguanto las noches frías Quiero quererte cuidarte, que no se apague la llama Que no escuche a los vecinos explotar esa cama Quiero empezar el lunes, acabar fin de semana Por mucho que hablen este mundo se acaba Ya no aguanto las ganas de tenerla en mi cama Mientras llueve mi sueño, tú despiertas mojada Ya no aguanto las ganas de tenerla en mi cama Estoy esperando a conocerte en la intimidad Y es que yo sé que tú también Sientes lo mismo cuando me ves Y es que yo sé que tú también Quieres sentir el fuego que hay en mis pies Y no margas Solo me ves En la intimidad Que te digan Como te needs En el principio Switch